El Justo de Elvira Lacazzi Me hablaba un hombre justo. Se dolía de aquel que no perdona, de aquel que no disculpa a sus hermanos hombres. Y su voz era grave cuando me decía Debemos perdonar hasta tres veces. Luego la justicia será implacable con el delincuente. Y yo me estremecí. Se abrió una sima dentro de mi alma. Se hizo la noche sobre mis latidos. La sangre se negaba a voltear mi aliento dentro de las venas. Temblaba, temblaba sin apoyo mi diminuto corazón culpable. Tres veces nada más. La voz de Dios nació, creció, vibró sobre el momento. Sus palabras las recreó en mi oído. Para mí solamente. Porque yo ahora temblaba. Acuérdate que a Pedro le respondía en Judea Perdonarás al hombre setenta veces siete. Ese es el primer. Y ahora temblaba.